¡Suscríbete al canal! ¿Inclusividad? Sí. Sí. Quiere decir que es en serio el tema. No, dentro de dos semanas vas a estar diciendo que es una amiga y que... Y que se están conociendo, no, no. Están saliendo. Yo escuché una entrevista de ella que decía... Que decía que sí, que quería algo... Que tú digas que estás saliendo, que tú estás saliendo con ella. No, ya lo dije un montón de veces. Estamos saliendo, estamos tomando las cosas... Con calma. Con calma, con tranquilidad. Señor Hart, después de tiempo regresa a Producto Peruano. Estamos conociéndonos todavía, estamos en la etapa de conocernos, de pasarla bien. Pasamos bastante tiempo juntos y... Y nada, todo súper chévere. Como dices, una chica linda, para mí preciosa. Y nada, vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Con calma. Tratando de seguir la lógica de la Copa América... Brasil se quedó en el camino. Colombia se quedó en el camino. Y ahora pues con una peruana tercer puesto, ¿está bien? O sea, si hubiera jugado la polla... Mira, yo solo espero que Argentina no se quede mañana en el camino. ¿A quién le dice Argentina? ¿Ah? No, 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 no. Diga la Argentina. Mañana la final de la Copa América, lo que está diciendo Mario, que quiere que... Argentina sea campeón de la Copa América. Muy bien, señor. Correcto. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cuándo la veremos a la señorita Leslie y yo por acá? Porque si usted la deja en el canal, me imagino que algún día tal vez la pueda acompañar acá o no. Invítenla pues, no sé, yo creo que ella ve combate siempre y me imagino que va a estar feliz de venir. Yo creo que... Puede venir a cantar, canta super chévere también, su música está pegando y nos divertiría todo. No es necesario que tenga promociones, la señorita ya está cordialmente invitada, señor. Ah, bueno, entonces ya ustedes sabrán cuándo viene. Sabemos de su trayectoria, además. Esperarás. Muy bien, vamos a la siguiente.